esté en el país. Hemos tenido una justítera reunión con autoridades tanto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de este Estado, así como también representantes de la Policía Federal y los directores que están encargados de ver no solo cooperación internacional, sino también investigar delitos transnacionales como tráfico de drogas, armas, entre otros. Esta reunión ha estado acompañada también por el subcomandante general de la Policía Boliviana, el general Augusto Ruzo Sandoval. De ninguna manera podemos afirmar o rechazar de que este individuo esté en territorio brasilero o esté en territorio boliviano, porque justamente es un trabajo investigativo que se lleva desarrollando no solo a nivel de nuestra policía en el territorio nacional, sino también en coordinación con otras policías y con otros estados, sin duda alguna. Y bueno, continuamos con más información porque algunas operaciones...